Empecé en el beatbox, por ahí hacia el año 2004-2005, que vi a un tipo que se llamaba Rasel en un anuncio en MTV y pues nada, empecé a ver cómo hacía cosas con la boca, hacía más que nada scratching y esto, y dije, joder, ¿esto cómo lo hace, no? Y pues a partir de ahí me rompí un hombro y bueno, yo tocaba la guitarra y como no podía tocar la guitarra pues empecé a hacer estos ruiditos con la boca y de ahí cogí la afición. Luego ya pues cada vez mejorando y tal y echándole más horas hasta que hemos llegado a donde estamos. El alias de Grison lo eligió mi primo porque tenía una melodía en el móvil cuando le llamabas que decía, Grison, coge el teléfono, no sé qué, del CSI y tal, y me empezó a decir, pero Grison, y ya pues ya me quedé con eso, la verdad es que tampoco tiene ningún significado así más que de coña y tal. La modalidad consiste en crear canciones a partir de cero con un aparato que es este que tengo por aquí, que lo que hace es que tú cuando aprietas un botón te graba y va repitiendo, ¿no? Entonces eso hace como un bucle, ¿no? Un looping, entonces va repitiendo y encima le puedes ir poniendo más capas, ¿no? Como si fuera una pizza, ¿no? Haces la base y luego vas poniendo los ingredientes y así pues vas creando canciones enteras. La verdad es que ha sido un camino desde hace cuatro años que me compré el primer loop station y la verdad es que todos los días pues le he echado un par de horitas, no me preparé especialmente para, bueno, quizás los últimos 15 días pues sí me he estado preparando una horita, un par de horillas al día la canción esta que me iba a hacer, pero básicamente el control del aparato se coge día a día, durante años y tal, como la Play. Bueno, la escena del beatbox en nuestro país la verdad es que es creciente y cada vez con un nivel, esta última beatbox battle que ha habido en España ha habido un nivelazo jolín. Y bueno, yo creo que es uno de los países europeos que yo creo que es donde está, ¿no? La escena más importante del beatbox está muy bien, ¿no? Hay un buen nivel. Yo creo que le falta que la gente lo conozca más y que haya un poquito más de publicidad, ¿no? Porque está como un poco olvidado. Yo creo que sí que está un poco apartado del hip hop, está un poco olvidado, más que nada por desconocimiento, pero también la escena del beatbox también yo creo que se intenta desligar un poco del tema del rap y de todo esto, ¿no? Que es un poquito otro rollo, ¿no? Tenemos a Bobby McFerrin, tenemos a gente que hace cosas con la boca increíbles, ¿no? Y que está un poco, que no está en esa escena del rap, ¿no? Entonces, por un lado yo creo que sí que está un poco olvidado de que no es el quinto elemento, pero por otro le viene bien, ¿no? Porque no se encasilla, ¿no? En esto del hip hop, sino que se pueden hacer otras cosas, ¿no? Se puede hacer drama and bass, o se puede hacer electro, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Que no es solo rap o hip hop. Bueno, yo lo intento y la verdad es que no lo consigo. Es muy difícil, hay dos o tres que sí que pueden dedicarse a ello y vivir plenamente solo de hacer esto, pero normalmente la gente es polifacética, ¿no? Hace otras cosas, se dedica también a producir música, el que no es cantante, el que no da clases, entonces solo vivir de hacer performance de beatbox, yo creo que es difícil vivir de ello. Ahora ando con un grupo que se llama La Nave Klingon, que hacemos así un rollo acid jazz, algo experimental, así con un teclado y un bajista, luego tengo un mogollón de colaboraciones por ahí, una con Boa Line Records, luego tengo un grupo de fans que somos bastante gente ahí metidos, que hacemos tipo rollo James Brown o Funky de persecución y tal, que ahí también le doy un poquito, y luego yo en solitario también trato de hacer por ahí directos shows de covers de canciones, un poco de humor, mímica, así mezclando un poco todo para que el espectador no se aburra, ¿no? Simplemente que la noche de antes, pues que no te ataques de fumar o de beber, ¿no? Porque sobre todo el beber se nota bastante, más que el fumar, yo no fumo, no fuméis, chavales, pero el beber se nota bastante más que el fumar en las cuerdas vocales y pues bueno, pues no gritar mucho, ¿no? No forzar demasiado porque eso te puede provocar una afonía y la verdad es que con la afonía pierdes muchas de las capacidades, ¿no? Que puedes hacer. Que no tenga prisa por hacer cosas así muy complicadas, que vaya primero tratando de sacar sonidos, perfeccionar sonidos, que le salga limpito las cosas, que trate de llevarse un pulso constante y pues nada, como Bruce Lee, ¿no? Big Water, siempre despacito, con paciencia y poco a poco pues irán notando que irán mejorando, ¿no? Esto es una cosa que es constancia y dedicación, básicamente. Tenemos gente de LOL School como Kilakela, Kenny Muhammad, Eclipse también se puede meter ahí, aunque bueno, este está ahí entre Pinto y Valdemoro, está Rasel y está Masai Electro, luego a partir de ahí pues bueno, las nuevas tendencias, me gusta mucho, por ejemplo, Batang, me mola mucho, que es un ruso, me mola mucho Sidi, que es un suizo que también le da bastante, Skiller me mola un montón también, que es el campeón de beatbox mundial de este año. Hay otro francés que se llama Lem, que es un chavalito también que le da bastante y bueno, hay mucha gente ahora mismo que tiene mucha técnica y bueno, que casi no se les conocen, ¿no? Y empiezas a ver vídeos y bueno, son técnicamente impresionantes. Estamos haciendo un disco nuevo, tenemos ya como unas siete, ocho canciones, pero queremos que el disco sea un disco grande, ¿no? Que sea por lo menos que tenga 14, 15 temas bien hechos y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Poco a poco. La verdad es que como están las cosas ahora mismo, pues estamos un poquillo más paraditos, componiendo y tal, muy tranquilillos.